Jesús en su vida vino a realizar la misión que le encomendó el Padre. Llegado su momento, llegada la hora, Jesús toma la decisión de subir a Jerusalén. Antes se reúne con los discípulos y le da todas las instrucciones de lo que va a pasar. Llegaré a Jerusalén, me matarán, me entregarán a la mano de los pecadores, pero no tengan miedo que yo resucitaré. Por eso exactamente se cumple al pie de la letra todo lo que les digo. Sin embargo, cuando van y le llevan al último momento al pie de la cruz, Jesús pronuncia siete palabras que serán las últimas. Y la última palabra que Jesús justamente va a pronunciar es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y justamente comienza con la palabra Padre. Padre, en un acto de humildad y de sencillez y de confianza. Es decir, Él es el Hijo, el Hijo que será justamente pues hasta sentenciado por el mismo Padre que le entregó la muerte y muerte en cruz. Pero Jesús tiene una gran confianza, por eso continuo y permanentemente Jesús apela al amor, a la bondad, a la cercanía, a la confianza de su Padre. Recordemos, por ejemplo, a los doce años cuando se pierde en el templo y su madre y su padre van a buscarlo cuando le preguntan por qué nos ha hecho esto. Sin embargo, Jesús inmediatamente les dice por qué me buscaban. No sé, no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Porque para Él hacer la voluntad de su Padre es su alimento, hacer su voluntad. Y por eso justamente Jesús va a terminar con el primer mensaje que va a dar a toda la humanidad. El primer mensaje de Jesús sencillamente es decir Dios es mi Padre y Padre de ustedes. para darnos el mensaje de que nosotros somos hermanos. Y después cuando los discípulos les preguntan y les dicen enséñanos a orar, Jesús también dice cuando oren digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, otra vez sentido de la fraternidad, de la hermandad. Por eso el tema del Padre es para Él un tema verdaderamente maravillosísimo. En Getsemaní cuando siente el peso y mira hacia lo lejos porque es Dios y nos mira cada uno de nosotros sabiendo verdaderamente nuestras fallas, nuestras ingratitudes, entonces siente el peso y hasta siente el miedo. Sin embargo, en ese momento va a decir, Padre si es posible quita de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Por eso es un momento muy importante de parte del Señor en sus palabras. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, casi equivale a decir misión cumplida. He realizado la misión a la que tú me has dado. Entregar mi vida, nadie me la quita, yo entrego mi vida para que ustedes tengan vida y vida eterna y vida abundante. Por eso es muy importante naturalmente esta palabra para que los padres en esta tierra sirvan también como buenos discípulos del Maestro, aprender de Él. Como bien dice Él, soy manso y humilde de corazón. La paternidad justamente es uno de los elementos más importantes, es una gran vocación. Y la vocación de Padre naturalmente es como Él, especialmente ahora que estamos en el año de San José, es dejarnos como conducir también por la paternidad y el ejemplo de San José, un Padre que ciertamente adoptivo de Jesús, estuvo acompañándolo siempre, lo adoptó como hijo, le enseñó su propio oficio y dice el Evangelio que Jesús estuvo siempre acompañado y sobre todo bajo la tutela de sus padres, de José y de María. Entonces, en este tiempo en el que estamos nosotros también en una sociedad donde la familia se divide, verdaderamente se confronta, donde hay tantos niños y jóvenes sin padre, qué bueno es que José y el mismo Jesús, en su sentido filial, aprendamos naturalmente los grandes valores que necesita un hijo para agradecer y a la vez también vivir en consonancia, en coherencia también con su padre. La filialidad de Jesucristo simplemente es eso, un acto de confianza, pero también un acto de obediencia, un acto de amor, un acto, podemos decir, de esa actitud de dejarse conducir, guiar específicamente. Por eso en esta palabra, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es como quien dice, misión cumplida, he hecho lo que tenía que hacer, he realizado la misión, ahora padre, soltamente vuelvo hacia ti. Por eso es tan importante para que se cumpla también la profecía que le dijo a los discípulos y todo el mensaje que le propuso cuando estuvieron en Jerusalén, me matarán, pero resucitaré al tercer día. Y así fue. Y justamente cuando Jesús resucita, después aparece continuo y permanentemente con sus discípulos hasta que llegue el momento en el que va a dar un mandato muy especial a los apóstoles y con los apóstoles también a nosotros. Vayan por el mundo entero a llevar la buena nueva. No tengan miedo porque yo vencí al mundo y yo estaré con usted y hasta el final. Y luego va a ser también en Juan 17, esa oración tan maravillosísima, cuando Jesús hace la oración sacerdotal. Padre, me pongo en tus manos, estos son los que tú me diste, haz que permanezcan siempre en la verdad. Así, padre, como tú y yo somos uno, que ellos permanezcan siempre en la unidad. Y esa es la recomendación final que Jesús le va a dar a los apóstoles. Permanezcan siempre unidos, amense, para que de esa manera los que no creen puedan también acceder naturalmente a la fe. Y accediendo a la fe puedan también contribuir a que tengamos una sociedad completamente diferente, una sociedad más estable, donde el desarrollo, el progreso y la paz social se hagan presente. Por eso, qué hermoso es, pero también qué comprometedor es en esta palabra nosotros asumir también el papel de Jesús, pero también hacer gala en sentido de gratitud, de haber recibido naturalmente lo que tenemos, este granito de fe. Agradecer profundamente que el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, nos haya dado este segundo regalo después de la vida, nos haya dado el don de la fe, que en definitiva salta hasta la vida eterna. Fe en Jesús, que entregó su vida para que tengamos la vida. Y el amor con amor se paga. Y por lo tanto es un gran compromiso. Por eso el cristiano cuando entiende su propia fe, entonces no tenemos más remedio, justamente hay que hacer eso mismo que hizo Jesús, crear un mundo nuevo, encomendar una misión tan grande, de ir por toda parte a llevar su buena nueva, para que ciertamente se cumpla su utopía, su sueño, su esperanza, cuando Él mismo nos decía, cuando sea elevado, y ahora está elevado en la cruz, y por eso dice elevado en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él mismo dice, cuando sea elevado, entonces atraeré todos hacia mí, para que haya un solo rebaño con un solo pastor. Entonces atraeré a todos los pueblos y naciones para que de esta manera puedan también vivir la alegría, la paz, la esperanza. Y esa misión que entonces Jesús nos da, para que vayamos por toda parte, para que realicemos en su nombre, y con la guía, la luz, la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que construyamos su reino. Construir el reino de Dios simplemente es un mundo de mayor solidaridad, mayor justicia, mayor esperanza. Y más en este momento que estamos viviendo, un momento tan difícil, donde tenemos una visita hace un año, el coronavirus, donde nadie lo invitó, pero sin embargo tiene el mundo completamente, podemos decir, arrodillado. Que también nosotros tengamos esta confianza en nuestro Padre Dios, pero que también cambiemos lo que tengamos que cambiar. Que ciertamente cambiemos, nuestra vida, nuestra manera de ser, para que de esa manera tengamos una sociedad, un país, como todos lo que queremos y todos lo que hemos pensado que debe ser. Por eso, que nos ayude justamente esta palabra, este Vía Cruz, esta Semana Santa, esta presencia de Jesús, para hacer todo nuevo, para que su reino se establezca, para que cese la violencia, lo infanticidio, las personas, especialmente en ese machismo, que continúe permanentemente, todos los días, vienen los feminicidios, para que cese las corrupciones y los vicios, para que no haya tantos juegos, donde la persona se empobrece, para que no haya tanto divorcio, para que la vida replandezca, la vida que Cristo vino a traernos, es decir, esa vida verdaderamente, en la que debe primar en cada ser humano, en todos los sentidos, para que no haya más abortos, un tema controversial en estos días, para que esa misma vida, se haga posible en el medio ambiente, para que de esa manera, no sigamos deforestando, ni ensuciando nuestra tierra, nuestra madre común, justamente, con todo este mundo, verdaderamente, del ruido, de la basura, esta especie de irrespeto, que tenemos contra la naturaleza, y de ese modo, también podamos decir, para que brille verdaderamente, la presencia del Señor, que vino a traernos un mundo nuevo, para que vivamos en paz, en alegría, en esperanza, que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo les fortalezca, que caminemos siempre en su presencia, y no olvidemos, siempre de repetir, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre,